Desde el lado masculino, donde hacen cosas serias como pensar el Estado, bueno, estaba bueno, pues lo estaban pensando el Estado. Nosotras, y con mi librito, estábamos organizándonos entre un montón de mujeres para discutir por qué sentíamos tan incómodo que te cortaran la palabra los compañeros cuando tú estabas tratando de dar una idea. ¿Por qué sentías tanto enojo cuando tú estabas tratando de hacer un juego de analogías y algún compañerito te contestaba, es que estás desordenando la reunión? Bueno, eso estábamos discutiendo, es decir, estábamos tratando de visibilizar la existencia de un tipo de racionalidad que no es que sea de mujeres, es de lo no masculino dominante. Claro, es un como diferente. Es un como distinto que te permite distinguir qué tanto los propios compañeros se parecen a los enemigos y qué tanto no, y qué tanto tenemos que impugnar cosas. El colonizador que tienes dentro, el blanco que tienes dentro, el hombre blanco colonizador. En otra vuelta de tuerca, Raquel Gutiérrez.